¿Cómo se llama Lucía Barroso? A veces es solo intentar enseñarles qué es producto, porque la mayoría de gente quiere saber qué es producto y después tenemos ahí muchas discrepancias. Para otros es enseñar qué es un PO, sus funciones, etc. Y en algunas organizaciones como Welling veremos ejemplos de toma de decisiones, de qué significa tomar la decisión desde un punto de vista de producto y desde otros puntos de vista. Empezaré con algo que yo llamo el paradigma del calendario. Normalmente cuando me contratan tiendo a buscar que sea un director el que me contrate para poder hacer o tomar decisiones que tengan fuerza dentro de la organización. Porque cuando llegas a una organización y pides cambiar, si no viene con cierta autoridad, pues el cambio suele ser resistente. Entonces, que ya te vaya esponsorizando a alguien con cierta fuerza dentro de la organización ayuda un poco. Con esto, les preguntas qué tan orientados a productos son. ¿Esta de aquí? Muchísimas gracias. Ahora sí. Y normalmente me encuentro con una organización que hay un comité de sabios que llaman CODIR, que normalmente hay entre 10-15 personas. que se limitan en finales de año, normalmente a esta época estamos todos un poco estresados, a hacer un Excel infinito, pero infinito, o sea con líneas que jamás acaban, de proyectos que irán al departamento de IT que toque. ¿Vale? ¿Qué problema hay? Bueno, pues que a esta fecha del año yo ya sé lo que va a hacer toda la compañía y todo un departamento con cientos de personas durante todo el año. Sí, bueno. Ahora sí me hace caso. Vale. Cuando les intento comentar que durante todo un año es difícil saber qué va a pasar, difícilmente atinas qué va a pasar de aquí a tres meses, así que atinar con todo lo que va a pasar durante un año en un mercado como el que tenemos ahora, es cuanto menos complicado y arriesgado. Pero normalmente te dicen que hay muchos estudios, que lo saben, que estos son los proyectos de este año, que lo tienen súper convencidos. Y entonces montan a un departamento maravilloso que se llama PMO. La PMO no es más que un equipo que si yo como CODIR estoy dando 100 millones a un departamento de IT para que haga una lista de proyectos que solo tienen una línea como descripción, alguien tiene que estar velando que ese dinero no se está gastando en fiestas. Entonces ellos dicen, vale, la PMO me va a controlar que esto sea así. ¿Qué puede hacer una PMO para controlarlo? A ver si me hace caso esto. Poner un calendario. Porque la única manera de saber que el proyecto está yendo en la dirección que yo quiero, si lo único que puedo hacer es controlar que las cosas no se estén gastando, pues es poner un calendario con unos costes, con unos tiempos y vigilar que esos proyectos que está lista esté sucediendo en la medida en lo que el CODIR ha dicho. ¿Qué sucede aquí? Que lo importante en este sistema es la fecha. O sea, lo que se está velando por aquí es, lo necesita el usuario, si no está teniendo éxito, si no lo sabemos. Estamos intentando ver que lo que ha decidido un comité de sabios el 31 de noviembre, esté sucediendo durante el 5 de enero, el 25 de mayo, etc. Y entonces cuando entras en la organización dices, vale, empecemos con grandes mitos que todos tienen cuando dices que haces producto y que encima defiendes algo parecido al agile. Pues que la gente confunde a Usain Bolt con a Almohada Nacid. ¿Esta chica es ágil? ¿Es rápida? No. No la pondremos a correr porque seguramente va a ser un fiasco. Normalmente lo que todos confunden es que esperan con eso que el agile nos traiga ser más rápidos. Lo único que te preguntan es, vale, tendré lo mismo pero en abril, tendré lo mismo en enero. Y entonces es cuando normalmente entras en una quiebra emocional y dices, no, no te va a ser más barato, no va a ser más rápido, no va a hacer nada de esto. Y muchos de ellos deciden en irse y muchos de ellos intentan entenderlo. Pero creo que es lícito que todos entremos explicando de qué va esto, ¿vale? ¿Para qué buscamos ser ágiles? Para adaptarnos. Otro gran mito que tenemos. Si yo tengo una figura parecida a mi organización, que era el project manager necesario en todas las organizaciones, que perseguía las fechas y los costes y los tiempos y no tengo nada parecido en mi organización, ¿qué voy a hacer? Pues todos los PMs son peos. ¿Cómo se parecen las siglas y todo? Oye, esto lo arreglamos. Voy en mucho y dices, ¿tenéis esta figura? Y te dicen, no, pero tengo 10 PMs que van a funcionar estupendo. Dime mañana, ¿qué equipos le vas a poner? Y yo los organizo. Entonces, otro de los grandes mitos es, ¿un PM puede ser peo? Por supuesto, puede serlo, pero se debe formar como todo el mundo. ¿Puede en poco tiempo ser peo? Bueno, seguramente tiene habilidades que les resultarán más sencillo, pero igual que, yo qué sé, que si quiere ponerse cualquier otro. No es lo mismo, no es la misma función, no tienen que hacer lo mismo. ¿Son necesarios? Sí. Mucha gente dice, si hay peos, ya no hay PMs. Pues creo que me gana algún enemigo diciendo esto, pero creo que no, que son complementarios, hacen funciones distintas. A veces en una organización requiere ciertos proyectos que tienen que estar muy estructurados porque son de un grupo, tienen que tener fechas concretas, etc. Pero si estamos creando cosas, pues necesitas una figura que es distinta y que se llama peo, ¿vale? Después de desmentir esto, muchos directivos ya están muertos en la silla e intento que se recuperen, pero a veces, bueno, creo que hay que ser sincero. Pero lo primero es que hacer producto, como todo es una profesión. Yo doy unas cuantas charlas y siempre defiendo el rol. No todo el mundo es peo, o sea, hay como una necesidad imperiosa de ser peo. Yo he tenido directores de IT que me decían, pero quiero ser product manager. Y dices, pero a ver, no es que no lo pueda ser, hay que formarse. Nada más. ¿Y por qué hay que formarse? Bueno, para ser product owner tú necesitas dos tipos de conocimiento. Yo creo que hay que tener conocimiento sobre el producto, que es más el metodológico, el que seguro que habéis visto en algunas formaciones, de story mapping o KR, etc. Y luego hay que entender de software, porque si estás todo el día con un equipo de técnicos, necesitas entender cómo están pensando, qué están pensando y cómo es su mundo. Y también necesitas conocimientos del sector. Para poder crear cosas necesitas entender qué requiere tu mercado, qué está haciendo la competencia, qué se está vendiendo ahora. El sector es muy innovador, es súper carca y entonces sacar cualquier cosa nos va a dar un exitazo. Tienes que intentar entender varios, diferentes mundos. Y en medio es donde está el conocimiento que debería tener todos los product owners. Pero como en muchas organizaciones, os digo, no existe, porque es una figura bastante nueva, normalmente yo los que conozco, muchos vienen de fuera, lo que te dicen es, vale, pues cómo los consigo. Hay una necesidad imperiosa de, vale, y ahora yo de dónde saco product owners. Pues solo hay cinco maneras. O contratas a alguien con experiencia como product owner, que normalmente tiene mucha experiencia en la parte más metodológica, pero flojea más en la parte del sector. Normalmente el que es product owner no suele ser de lo mismo, porque hay poquitos y hay diferentes áreas. Si no, promocionas a un interno que sabrá muchísimo del sector, seguramente no conoce todo lo que necesitan los product owners en la parte más metodológica, y si no ya te tienes que ir a formarlos. Para formarlos, pues puedes desde alguien interno o contratar a un peor de otro sector y formarlo en el sector. En todos ellos existe la quinta, que es la maravillosa, que yo siempre les digo que es la más difícil, y es contratar a un peor que sea del sector y que tenga conocimiento, pero eso suele valer un pastón. Entonces, ahí normalmente no vamos. Igualmente, en todas estas, que todas funcionan, lo único que hay que entender es que no es algo de un día, que no vamos a conseguir ni contratar a uno en un día, ni formar a un interno en un día, ni darle la formación en cuanto al sector en un día, nos va a llevar más tiempo. Así que vamos a tener que tener un plan intermedio si queremos cambiar nuestra organización para que esa gente se forme y no suceda como muchas veces que si te han dado ya el título del peor, que yo lo he visto, en plan, eres peor, ¿sabes? Mañana, y los llevan allí y le dicen, ala, a trabajar. Y los pobres, pues te miran con cara de, ¿qué tengo que hacer hoy? O sea, voy a mi equipo, voy a otro equipo, tengo que hablar de proyectos, ¿con quién hablo? Entonces, todo esto requiere un tiempo. Y ese tiempo, creo que hay que balancearlo entre dos cosas. Una es enseñar a la persona que le hayan dicho que va a ser peor o a los que hayamos contratado y otra es enseñar a la organización a organizarse de una manera diferente. Si yo quiero tener unas figuras que hacen una función en concreto que antes no existía, necesito que la organización también dé hueco a esa nueva función. Porque si estamos igual organizados, somos los mismos y estamos de la misma manera, seguramente no servirá de nada, ¿vale? Y para eso necesitamos hablar de objetivos, perseguir un objetivo en concreto. Y normalmente no es el proyecto con una línea a hacer, una nueva web. Y te quedas tan tranquilo. Y el año que viene esperas una nueva web. Manejar un conjunto de componentes técnicos concretos, un equipo dedicado. Este es uno de los que más cuesta. Entender que la gente necesita pensar. Una de las cosas que más cuesta entender es que a veces un equipo técnico tiene muchísimas mejores ideas, a veces, pero muchas veces, que alguien de negocio. O sea, estás todo el día con el producto, estás todo el día testeando, estás todo el día ahí. Pues claro que se te ocurren cosas. Es que es casi natural. Con lo cual tienes que tener un equipo que pueda estar trillando ese producto y que se le vayan ocurriendo cosas, que lo sientan suyo. Si lo hacemos solo por tiempos, es muy difícil que yo sienta algo mío si tengo cinco horas de una cosa, dos horas de otra cosa, y los lunes hago una y los jueves hago otra. Esto es muy complicado. Entonces intentamos que haya un equipo dedicado. Luego, un usuario final claro, hacer producto hoy en día significa velar porque el cliente quiere algo. Entonces, si yo estoy haciendo algo que no sirve para nadie, más que porque lo ha pedido no sé quién, pues es que no tendrá una función clara, no nos servirá de mucho. Y luego tiene que tener sentido en el mercado. O sea, un usuario lo quiere porque el mercado lo necesita. Cuando conseguimos eso, dentro de la educación o de la formación que se le da a un PO, diferenciamos varios puntos. Uno sería más el de explotación, en el que yo creo que es donde está la mayoría de gente. Cuando hablas de exploración, mucha gente va a UX. Normalmente cuando tú hablas de design es, además es que como pone design delante, mucha gente cree que es solo parte de lo que tiene que hacer un UX, pero un PO también debería conocerlo. ¿Vale? Después la parte de OKR es, y nos saldrán miles, no es más que intentar testear de alguna manera que lo que tú estás creando tiene algún sentido. ¿Vale? Necesitas saber hablar de OKRs y de todo lo que se inventen porque cada semana sale algo nuevo. Y la evolución. Casi el core del día a día de un PO es mirar el roadmap y ver que las cosas siguen funcionando y que las cosas salen bien. Entonces necesitas poder hacerlo, crearlo, modificarlo y entenderlo. Y todo esto nos ayuda, sobre todo, yo siempre les digo a maximizar el throughput, que no es más que a traducir lo que tú sabes de negocio al mundo técnico. Yo siempre explico una anécdota y además es que me pasó de verdad, estábamos montando una startup y éramos tres. Y tenía un compañero, el CTO, que era hiper técnico, y una compañera que era marketing, ventas, pero al infinito. Entonces dijimos, vamos a hacer una app, pero que sea segura. ¿Vale? Que tenga cosas de seguridad, que la gente cuando entre crea que su información no se va a transferir fácilmente. Después de salir de la reunión, que fue una hora, yo dije, ¿nos hemos entendido? Sí, 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 súper claro. Bueno, a la hora después, el CTO estaba montando una arquitectura de seguridad increíble para que los hackers del mundo no entraran en la aplicación porque había contenido personal y la chica de marketing no entendía nada porque quería un password. Entonces, necesitas entender y tener las herramientas para poder traducir los mundos y anticiparte a lo que tú ya sabes que puede ser un final caótico. Esto pasa un montón de veces, que estás en una reunión y estás mirando a los dos y dicen, ¿nos hemos entendido? Sí, sí, súper claro, súper claro. Entonces, mañana, sí, 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 salen por la puerta y te vas a tomar un café con uno y otro y podrías montar cinco startups diferentes de lo que han entendido cada uno. Entonces, parte de la función del PO es traducir e intentar que todos vayan en la misma dirección. ¿Y qué más? Bueno, esta es una parte que creo que está muy olvidada para muchos POs, pero estás creando producto y el producto tiene que estar en el mercado y tiene que ser rentable. Normalmente, normalmente no trabajas en una ONG, entonces necesitas que aquello dé pasta. Es así de triste y simple, pero... Y para ello hay herramientas, igual que hay herramientas para entender cómo traducir los mundos, también hay herramientas para entender el sector. Entonces, aquí tendríamos más la parte de mercado. Algo que yo siempre hago hincapié es que tú al final trabajas con personas, estás en una organización y os aseguro que el 70% de tu día te lo pasas haciendo juego de dónde está la pelotita, dónde está la pelotita. O sea, es como tú que me pedías, sí, mira, te lo doy mañana y mañana lo otro y lo otro y lo de ayer y es una cadena de favores infinita en la que te tienes que saber mover. Porque si no, lo que pasa es que el director en cuestión va al equipo, le pide al equipo técnico lo que sea, cabreado, y te encuentras allí con una situación un poco desagradable. Entonces, necesitas saber moverte dentro de tu organización para que los objetivos se vayan cumpliendo. Y finalmente, el sector es importantísimo. Si tú estás en un sector de innovación, tienes que insistir en que tienes que probar cosas. Pero si estás en un sector en el que sacar una aplicación ya es una novedad pasmosa, que lo existen, no vayáis a lo complicado. Tirar por el camino sencillo. ¿Y por qué pasa todo esto? Muchas veces te dicen, va, ¿y todo esto por qué sucede? ¿Por qué quieren todas las empresas cambiar de golpe? ¿De repente todos nos hemos vuelto amantes de lo ágil o amantes de lo sencillo? No, es que el mercado ha evolucionado a una velocidad en la que si no tienes estas figuras y estas estructuras, mueres. Y eso es lo que está haciendo que tengan más fuerza. Antes, algo que inventabas, llegaba este año, pues para el año que viene todavía era innovador. Porque hasta llegar a 100.000 usuarios tenías unos 70 años de margen. Casi una vida para innovar dentro de tu organización. Pero ahora es que no llega el año que te están trillando y probando tu producto miles de personas todos los días. Y eso ha hecho que las organizaciones no estén preparadas. Por eso a veces pasa una startup por la derecha y una multinacional la compra. Porque esa flexibilidad no la tienen muchas compañías. Y la necesitan porque el usuario está acostumbrado a este ritmo. Ya no sirve la innovación de en octubre yo pienso algo y el año que viene sigue siendo innovador. Ese es el gran cambio. Y por eso es necesario. Y cada organización tiene que intentar encontrar cómo le funciona mejor. Y esto nos lleva a que ya no hablemos de fechas sino que hablemos de valor. Y de valor no es más que hablar de usuario. Muchas veces estamos hablando del producto todo el rato pero nadie sabe exactamente qué es. Y yo siempre digo, pues buscan Wikipedia, buscan Google, como hacemos con todo. ¿Dónde está la caña? No sé qué, Google. ¿Quién es esta? Google. Todo, nos sirve para todo. Así que ¿por qué no hacerlo con esto? Y lo que siempre subrayo es que te habla de un consumidor. O sea, no es algo que pide alguien al cielo porque le apetece. Tiene que haber un consumidor detrás y eso es lo que está haciendo que cambien las organizaciones. Ese cambio a valor no es más que cambio a que el usuario lo quiera y lo use. Y lo necesite. Y le funcione. Por eso sería, al final lo que buscamos con esto no es más que, más que la agilidad es que no hayan funcionalidades que nunca se utilizan. Os podría sorprender la de funcionalidades y dinero que se tiran a algunas organizaciones porque hemos tenido una idea que ya cuando la estamos sacando pues no la necesita nadie. Y te has gastado 5 millones que podías haber dado a cualquiera de nosotros y nos hubiera ido súper bien. Pero, bueno, y pasa siempre y en todas las organizaciones que vayas. Y todo esto pasa porque no preguntamos. Esto es real. Los que estáis de aquí de Welling, que veo alguno, sabéis que esta es la entrada de Welling. En la entrada principal, los que estamos en IT, tenemos un edificio que está al lado. O sea, la entrada está por el otro lado. Tenemos dos edificios. De uno al otro hay una entrada, como veis, maravillosa para los clientes. Súper bonita, tal. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a trabajar. Tengo prisa, una reunión, un no sé qué, nada. Y vamos por, trillamos por aquí al lado. Cruzamos por el lado y hacemos este maravilloso pasillo. Porque hay prisa, no tengo tiempo de dar la vuelta, etc. Después de un tiempo, vimos que estaba en obras. Y digo, ¿qué está pasando? Y dice, no, es que lo van a arreglar. Dice, no puede ser así de feo, hombre, os vamos a facilitar la vida. Y nos pusieron esta castaña. Sin preguntar, estuvieron un mes entero con esto cortado, de verdad, un mes, para hacer este pasillo precioso. ¿Qué pasa? Que yo voy en tacones, muchas veces. ¿Tú crees que corriendo a una reunión me voy a pasar por aquí para matarme? Ni de coña. ¿Qué hago? Pues hago otro. Y cuando me pongan otro, haré otro. Y así es tan infinito. Porque algo que les cuesta entender a muchos creadores es que yo no quiero lo que tú quieres que yo quiera. Y yo quiero lo que me da la gana. Entonces, si me estás vigilando, voy a pasar por aquí elegantemente, pero en cuanto te gires. Y esto es lo que nos pasa con nuestro usuario, que está en su casa y está tranquilo. Entonces, tú le dices, vamos a hacerte este. Y dices, ¿vas a utilizar esta aplicación? Y te dicen, sí, es súper bonita. Se va a su casa y dice, vaya mierda, esto no me sirve para nada. Tengo una prisa y no la usan. Entonces, esto lo tienes que entender y asumir como equipo de producto. ¿Qué pasa? Pasa un montón de veces. Tú creas cosas y os lo digo como ProCogner, es súper frustrante. Dices, tengo la idea, lo estoy petando. Lo saco. Mirad los números. Cero. Mirad los números. Cero. Día siguiente. Cero. O sea, no ha pasado nada. Nadie la ha usado. A nadie le ha importado una mierda la funcionalidad nueva que ha sacado. No ha pasado nada. Entonces, esto lo tienes que asumir. A veces funciona y a veces no. La gracia de ser un buen equipo de producto es insistir. Es insistir y sobre todo es iterar. La gracia de ser bueno o malo no es tener una idea brillante que la tienes en tu cabeza, la sacas y ¡pam! Funciona todo. No suele ser así. A lo mejor alguien lo hace. No conozco a nadie. Pero la gracia es ir sacando cosas que crees que pueden funcionar. Y probar y ver si funcionan. Por eso es tan relevante los datos. Por eso es tan relevante saber KPIs o KRs o lo que sea. Pero lo que sea que sepas cómo está funcionando de verdad en el mercado. No lo que te dicen que va a funcionar. No cuando vas a presionar ahí a un cliente a decirle, pero ¿por qué no? ¿Por qué? Te dice, no, sí, me encanta. Estoy súper enamorado del producto. No. Es los datos. Una vez que tú estás viendo los resultados, tienes que probar y iterar, probar y iterar. Por eso es tan importante la integración continua. Por eso es tan importante que tengamos equipos que funcionalmente puedan sacar cosas que nos ayuden a iterar cada vez más rápido. Y a probar si aquellas ideas que creemos que de verdad la gente necesita, de verdad las necesitan. O es como en el camino que tú crees que las necesitan, pero a nadie le importan. Y entonces nos plantamos en el MVP. Me dices, vale, pues iterar, no sé qué. Pues al principio de una idea, la palabra maravillosa que todos usamos es MVP. Y entonces todo el mundo hace MVPs, de todo. Vas a cualquier empresa, no, no sabemos mucho del producto, pero hacemos un montón de MVPs. Y dices, vale, ¿y qué habéis sacado? Y te dicen, pues mira, de toda esta lista de tareas hemos hecho estas. Y la semana que viene estas, y la semana que viene estas. Y dices, mierda. Un MVP no es una lista de tareas acortadas por plazos. No lo es. Un MVP es probar una hipótesis. Es, vale, yo creo que algo va a funcionar, voy a lanzarlo y voy a ver si funciona o no. Pero no tiene que estar perfecto porque yo ya tengo todo el desarrollo planeado. Un MVP es algo tan tonto como esto. Nosotros montamos en una web, pues pensábamos que había toda una web alrededor que no la puedo enseñar. Y lo que te decía era, ¿quieres una free trial? No había free trial, nadie te iba a llamar, no existía nada. Solo era un contador. Claro, ¿era un poco frustrante para el usuario? Pues seguramente sí. ¿Para qué lo vamos a negar? Pero antes de montar todo un software nuevo, una funcionalidad nueva con el tiempo que lleva, con el dinero que lleva y con el esfuerzo que lleva, pues vamos a probar si de verdad la gente lo quiere o no. Y pusimos un contador y vimos que la gente pues le daba y que lo quería y entonces pues nos pusimos a montar una trial. Pero no había nada. ¿Qué nos ahorramos? Bueno, que si vemos que ahí da uno con todo el dolor de nuestro corazón, pues no lo quiere nadie. Y esto es un MVP. Esa es la gran diferencia. Los MVPs no van a fasearse. Van a probar hipótesis. Yo creo que esto puede funcionar, vamos a probarlo. Y otro ejemplo de cosas que se deciden en producto, una vez que pasas el MVP y ves que funciona, hay muchas decisiones que tomar. Y yo creo que la función del producto es súper importante para tomar estas decisiones. Decisiones como monta un e-commerce, desarrollo a medida, plataforma e-commerce estándar, meto una chusta y te dicen los de ese negocio seguro que quieren eso. O hago un desarrollo a medida y te dicen los técnicos siempre quieren eso. Y dices, bueno, pero lo tendríamos que analizar, tendríamos que ver qué pasa. Y aquí es cuando vienen las decisiones. Entonces, vale, si yo hago un desarrollo a medida, me va a valer más tiempo y más dinero. Y no sé si tendrá éxito o no. Ahora, si yo no lo hago, voy a sacrificar calidad técnica. Y esto también lo tenemos que saber. Que a veces es como, bueno, pues ya lo arreglarán los chicos. No son magos, son técnicos. O sea, si estás montando una castaña infinita, pues desarreglar esa castaña. Seguro que acabamos en la frase mítica, esto lo tiramos y lo montamos de nuevo. ¿No? Que es como mítico. Pero tienes que saber qué arriesgas y hasta qué punto es interesante arriesgar y en qué punto no es interesante arriesgar. Tienes que entender el momento en el que tienes que cambiar. Entonces, puedes hacer un MVP sacrificando la calidad técnica, probar si tiene éxito y te habrás ahorrado tiempo y dinero. Pero si de repente todo el mundo lo quiere, estilo Candy Crush, pues es que no tienes, tu performance va a ser un desastre. Y va a reventar y entonces vas a tener que pagar el ha muerto de éxito porque no aguanta la plataforma. Y es cuando ruedan cabezas. Entonces, en medio tienes que balancear qué decisión debes tomar. Y esas son decisiones de producto. Tienes que intentar tener todas las herramientas posibles para tomar la mejor decisión en tiempo y en situación. Porque lo más importante va a ser cuándo pivoto. Si tiene éxito, cuándo lo cambio y hago la plataforma más estable y hago que tenga cierta consistencia y ver si lo que hemos montado sería posible. Y si no tiene éxito, cuándo lo vuelvo a cambiar. ¿Qué me va a suponer hacer un cambio? Porque a veces dice, vale, no ha funcionado, pero si hacemos tal cambio funcionará. Pero ya tengo una plataforma montada tan mal hecha que cambiarla me supone el mismo tiempo y el mismo esfuerzo. Entonces, en medio hay que tomar esas decisiones. ¿Y para todo eso está el PO solo? No. Normalmente hay una figura que creo que casi nadie conoce, pero existe, que es la del CPO. Que normalmente muchas compañías no acaban de hacer lo que debería hacer un CPO, pero un CPO no es más que el estratega de la compañía. O sea, tiene que tomar esas decisiones, pero para lo que están haciendo todos los productowners. Tiene que tener los objetivos alineados, tiene que negociar con el CODIR, porque a veces se hace complejo tomar decisiones. Dices, me han pedido A, pero yo estoy convencido de B. Y si la estrategia va por B, ¿qué voy? ¿Yo como productowner solo allí al CODIR, a todo el comité, a decirle, oye, creo que estáis equivocados? Pues suerte. Es durillo. Bueno, de verdad que es durillo. Entonces, la figura del CPO nos ayuda con una estrategia global alineada y sobre todo con una estrategia que sigue la estrategia de la compañía. Porque hay muchas compañías que no te quieren dar toda la información o que simplemente no pueden compartir toda la información con todos los equipos. Por lo que esta figura nos ayuda a ver si estamos alineados o no. Y yo creo que es importantísima. Mucha gente no la tiene en cuenta en sus compañías, pero tener a alguien que está pensando en lo que el usuario quiere y tener una estrategia más o menos organizada entre todos ayuda bastante. Porque si no, lo que sucede es que vienen los equipos del directivo de marketing, el directivo comercial, se juntan todos y sacan un montón de proyectos para IT. porque ellos tienen las ideas y ya está. Y los que están picando pues no. Y no debe ser así. Porque entonces no evolucionaremos nunca. La gracia es que las funciones del PO es que no hayan decisiones segmentadas desde arriba, sino que haya una estrategia que los equipos sigan. Y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia entre tener equipos de producto y equipos que no. El tener una estrategia que la gente sigue o el tener proyectos concretos que salen de departamentos con ideas, por así decirlo, y bajan a IT para que se ejecuten. Y cuando hablamos de producto yo creo que esa es la gran cuestión. Y os pongo otro ejemplo para que veáis qué significan. Una de las decisiones más difíciles que se tomó en una de las compañías en las que estoy, el CPO, era cambiar el call center. Era un call center que tiene como, creo que son 200 personas. Allí todo el día. Hola, ¿qué tal? Perdona, no sé qué. Eso es un dineral, o sea, es un montón de dinero. Entonces la idea era, vale, hay que cambiar, o sea, la línea del proyecto era cambiar call center. Además me acuerdo en el Excel ponía cambiar call center. Y pensé, pues esto, ¿y para cuándo, no? Que es la segunda. Y la decisión que fuimos a defender a Codir era, vale, ¿qué queréis en verdad? ¿Cuál es el problema del call center? ¿Qué está pasando? Si cambiamos entero y hacemos plug and play, esto no va a funcionar. Porque todos sabemos que lo de los enchufes es mentira. Yo apago de un sitio y nada conecta en el otro. Y lo hemos vivido todos. Otra cosa es que te digan, no, pero ha venido Accenture y nos lo ha asegurado. He dicho Accenture, puede ser cualquier otra, ¿eh? Pero, y dices, pues yo no me lo creo. Entonces la gran discusión que tiene que hacer el CPU es intentar ver por qué eso es tan difícil. O sea, por qué es muy difícil apagar todo un sistema e integrar sin probar y sin nada un sistema sumamente complejo al día siguiente. Esas discusiones las suele hacer el CPO. ¿Por qué? Porque añade también estrategia de, señores, vamos a perder muchísimo dinero. Y añade también soluciones. ¿Cómo lo hacemos entonces? Si lo íbamos integrando poco a poco, tendremos que duplicar la gente que está ahora en el call center. Porque tendremos que tener unos en un sistema y otros en otro. Y eso también nos va a llevar dinero y seguramente no está en los seis meses que te han dicho que iba a estar lo otro. Entonces, estas decisiones son las que suele tomar el CPO con Codir. ¿Por qué? Porque no es un equipo que vaya a hacer una integración. Son decisiones estratégicas de compañía. De para dónde vamos y qué herramientas utilizamos. ¿Cuáles son las que nos combinan mejor con el resto de lo que tenemos en la casa? Porque algo también que nos sucede mil veces es que tenemos tecnologías totalmente distintas. Y que además no se entienden. Y entonces es como, ¿quién ha metido esto aquí en medio? Pues, bueno, cuando yo estoy tomando decisiones en un Excel normalmente no me pregunto qué tecnología tiene detrás. Necesitas ir probando cosas y viendo que funciona o no. Pero eso es estratégico porque supone gastos. Y ahí es donde el CPO debería estar, donde debería negociar para que los equipos de producto como PO y todos los equipos puedan evolucionar lo que es más el día a día. No tenga que estar pensando en este tipo de cosas. Y con todo eso, si haces todo eso, que parece sencillo aquí en las PowerPoints, pero es bastante complicado. La gran diferencia será que tendrás gente que seguramente sabe un montón del negocio y tiene conocimientos infinitos de qué se debe hacer. Pero que te da indicadores y métricas que son lo que hace que el CPO pueda tomar decisiones estratégicas. Para que así esas decisiones estratégicas a alto nivel las pueda derivar a equipos de producto. Los equipos de producto, yo siempre hablo del producone porque es parte de mi función. Pero un equipo de producto, como sabéis, es multidisciplinar. Entonces, esos equipos son los que deben seguir esas estrategias. Y al final de todo, no ver si ha ido a las 8 de la mañana y si ha ido a las 5 de la tarde. Porque, señores, existe YouTube, Cursera, de todo. O sea, estar a las 7 en la oficina no es implícito de que esté trabajando. Entonces, veremos que los objetivos se cumplen. Y si los objetivos se cumplen y a las 4 de la tarde estás en tu casa tomándote algo, pues genial. Y si no se cumplen y te toca pringar un poco, pues eso es lo que hay. Pero todo esto solo nos va a ayudar a tener algo más orientado a valor. Y antes de irme siempre intento que nadie salga aquí diciendo pues la chica aquella nos ha dicho que no existen fechas. No, vale, no va a colar. Ya, lo he vivido varias veces. No, no he dicho eso. Lo que digo es, las fechas existen, sí, hay un time to market. Si el mercado lo necesita hoy, pues no lo necesita mañana, tiene que ser hoy. Lo que estoy diciendo es que no existan tareas donde lo importante es la fecha cumplir. sino que existan productos que lo importante es sacar valor para el usuario. Testear cosas que veamos si funcionan o no y decidamos cambiar e iterar. Y si la tenemos que tirar a la basura, pues sacar algo nuevo. Y esa es la gran diferencia. Bueno, gracias y perdonad por el lío. Si tenéis alguna pregunta, sin problema. Bueno, si no estaré por aquí hasta más tarde y mañana también. Muchas gracias.